Continúan las denuncias por parte del sector hotelero. En esta oportunidad estuvimos en el Hotel Villa Juliana. Uno de sus administradores nos habla al respecto. Sí, gracias. Bueno, se ha presentado en el Hotel Campestre Villa Juliana que se acercan personas aduciendo tener reservas con nosotros que incluyen acompañamiento femenino y queremos dar claridad a todas las personas que nuestro hotel es netamente familiar, empresarial y en ningún momento prestará a futuro o ha prestado este tipo de servicios para las personas. Quienes pretendan utilizar la imagen de nuestro hotel argumentando tener este tipo de servicios están siendo timados y es lo que queremos dar a conocer a todas las personas. Sí, el seguimiento que hemos hecho de las personas que se han acercado a nuestro hotel nos indican que quienes les contactan les hacen hacer una consignación a una cuenta del Banco de Colombia que ha llegado a superar los 180 mil pesos y en teoría esa consignación paga el servicio de una niña acompañante que les estará esperando en nuestro hotel y a una hora y día determinado. Cuando llegan acá pues tenemos que decirles que lastimosamente pues les han timado y que pues es mejor presentar las debidas denuncias para que hagan seguimiento del proceso. Dice que las autoridades nos han informado que están haciendo seguimientos técnicos a cuentas y números telefónicos de los cuales hacen las comunicaciones y a cuentas a las que les hacen las consignaciones. Y están tres de una especie de banda organizada que se encarga justamente de timar a las personas ofreciendo esta clase de servicios utilizando las marcas más representativas del municipio. Dan claridad de su principal actividad económica y mencionan que no prestan el servicio de acompañamiento sexual. Así es, nosotros únicamente prestamos servicio a empresas grandes de la región y netamente familiar. No es la naturaleza de nuestro servicio, no prestamos ninguna otra clase de servicio. De cara a esta denuncia estuvimos hablando con el intendente de la Policía de Turismo, Víctor Mayorga, quien se refiere a esta modalidad de estafa que se ha venido presentando en diferentes hoteles de la Ciudad de la Luna. Dios y Patria, buenos días. Soy el intendente Víctor Mayorga, integrante del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, adscrito al Distrito de Policía Número 8, Chía. El día de hoy, la seccional de protección, en cabeza de la señora mayor, Frac de Lina, el comandante de distrito y el comandante de estación del Distrito de Chía, queremos dar a conocer a la comunidad en general, en particular al sector hotelero, la situación que se nos ha venido presentando de manera reincidente, en donde personas de manera clandestina están haciendo uso de las redes sociales de los diferentes hoteles de nuestra región, con la finalidad de hacer proposiciones y ventas de posibles servicios o prestación de servicios sexuales, captando así la atención de varios usuarios quienes han sido afectados al tener que hacer consignaciones a ciertos números de cuenta. A raíz de ello, la seccional de protección ha tomado contacto con el personal de la Sijín y se han venido adelantando unas investigaciones a fin de poder dar con el paradero de estas personas. No obstante a ello, nosotros queremos anunciar a toda la comunidad de Chía y a los municipios aledaños que por favor se abstengan de realizar pagos por la prestación de servicios sexuales en el sector hotelero. Cabe recalcar que los establecimientos de alojamiento no ofertan este tipo de servicios, que para ello existen casas de lenocinio que deben de ser previamente identificadas para que no vayan a atentar ni contra su patrimonio económico ni contra su integridad física. De igual forma, invitar a la comunidad en general que si tienen conocimiento de cualquier tipo de situación en donde exista la posible vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo, por favor no la hagan conocer en el Centro Comercial La Libertad, allí queda ubicada la oficina de la seccional de protección del distrito de policía número 8, Chía. Este factor se debe a que se han evidenciado diferentes fiestas clandestinas en las cuales están asistiendo adolescentes y es allí donde queremos generar el compromiso con los padres de familia y autoridades para restablecimiento de derechos para que por favor pongan en conocimiento de las autoridades en tiempo real la posible fijación de estos hechos en la jurisdicción de Chía para así nosotros poder hacer la intervención.